Esta canción y este cuento van para quienes estén en el intento de salir del escondite de sus silencios, para quienes quieran dejar fluir sus deseos como agua de rollo. Dentro de un surco abierto vigéreminar, un lucero de infinita soledad, con una canasta le di regal, con agua del arroyo de oscuridad. A Malaya la siembra se echó a perder, y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad, y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Había una vez, una princesa, que todas las tardes salía a su jardín a esperar que se cumpla la promesa de su padre, Ray. Ella siempre le reclamaba, papá, esta vida no es para mí, estoy muy aburrida. Y su papá le contestaba, hija, calma, no grites, no llores. Muy pronto vendrá a buscarte un príncipe, que te llevará a conocer el mundo, y te hará feliz. Y la princesa, esperaba, esperaba, esperaba. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar. Y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya a la hora en que fui a cantar, amalaya a la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi barso sediento no llega al mar. Amalaya a la hora en que fui a cantar, amalaya a la hora en que fui a gritar. Una tarde, mientras regaba algunas flores del jardín, vio que entre los yuyos saltaba una ranita. La miró un segundo y enseguida se le ocurrió... ¡Pero claro! ¡Ahí está el príncipe hechizado! Siempre lo supe que vendría. Entonces se le puso bien cerca. Esperó que la rana mirara aunque sea a sus pies, pero la rana... No la veía. Cazaba bichitos, que es lo que hace la rana. Y la princesa la miraba, y se le acercaba, y la tocaba un poquito con los dedos del pie. Y la ranita... Cazaba bichitos. Entonces la princesa, ansiosa y enojada, la tomó por el lomo. La subió a su mano y le preguntó... ¡Ranita, decime una cosa! ¿Vos no serás una ranita mágica? Y la ranita le dijo... ¡Ranita, decime otra cosa! Si yo te doy un beso, ¿alguien se va a convertir en otra cosa? Y la ranita le dijo... Y entonces la princesa le hizo la última pregunta. ¡Ranita, cuando yo te doy un beso, eso que va a pasar es terriblemente mágico! Y la ranita le dijo... Entonces la princesa se acercó a la ranita de la boca y... La princesa se convirtió en bichito y la ranita se la comió. Y así se fue el lucero su claridad... Y así se fue el arroyo su libertad... No le llegó la hora de clarinar... No le llegó la hora de clarinar... Que te lleve el lucero a tu libertad... Que ya no hay princesas ni hay mamas. ¡. Gracias por ver el video.